Por esta razón, apoya a J Balvin. Gustavo Adolfo Infante hace confesión subliminal. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? En esta batalla de artistas ya cada quien agarró para su lado y el presentador Gustavo Infante mostró nuevamente para quién era su apoyo. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con J Balvin. La verdad es que no solo a los presentadores, sino que también muchos internautas han discrepado con el lanzamiento de René Pérez. Pues una tiradera de alto nivel que al día de hoy no ha tenido respuesta. Y entre las diversas opiniones que ha expresado el público, por un lado acusan a Residente de ser un envidioso, y por el otro muchos le aplauden, debido al talento impresionante que se maneja, pues hasta el momento no hemos visto a un artista de su talla. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pero lo cierto es que muchos desconocen el significado de tiradera. Pero tranquilo, aquí te lo explicamos con manzanitas y peritas. Es una confrontación musical entre dos artistas del género urbano, donde discuten mediante rimas, siendo el objetivo dejar sin defensa al oponente. En este caso todos sabemos que quien empezó con las menciones fue J Balvin, y Residente solo respondió al llamado dejando su posición en la cancha. ¿Es eso ser una persona que no promueve la paz y la unión? No lo sé, tú dime. Sí, como ya lo habíamos explicado antes, en este enfrentamiento ambos usan sus mejores armas, que vendría a ser el ingenio de cada uno a la hora de enrolarse en el beat. Y aunque es muy clara la diferencia y la trayectoria que ambos artistas han vivido, Gustavo expresó muy claro su opinión y su apoyo hacia J Balvin, pero de una forma rara, ya que por un lado hizo énfasis en la fama que tiene el colombiano, y por el otro dejó en claro quién de los dos tiene talento. Yo soy fan de Residente, pero el éxto que tiene Residente y el éxto que tiene J Balvin es totalmente distinto. Bueno, las canciones de Residente es único. Agarra 50 veces más dinero J Balvin. Pero ¿dónde? Es que sí entendí la referencia. Por otro lado, los presentadores de dicho programa expresaron el mal gusto de lanzar una canción con un mensaje poco sutil, pero recordemos que no han sido los únicos en alentar a los artistas a llevar las paces. Ya que en su momento Ricardo Montaner tuiteó unas palabras en Son de Paz. He visto con tristeza como dos colegas, diferentes, se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado. Una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón. Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores. Yo no sé de reggaetón ni de rimar, señores. Yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores. Al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre. El éxito no es culpable de tus insabores, ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José, y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro. Esto solo es un consejo de este cantante viejo. Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca. Yo pienso que, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo, querido. No hace falta tanto frío. Los quiero, Ricardo. Es un poeta. ¡Es un poeta! Palabras que no se sabe si tomarán en cuenta, ya que muchos fans aseguran que J Balvin, a través de sus historias en Instagram, no ha hecho más que responderle indirectamente la tiradera que escribió René. Tú y yo no somos iguales. Yo no creo que las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram, Dolce y Gabbana y Cartier. Entonces, ¿dónde acabará esto? ¿Tal vez en una demanda legal por difamación? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. ¡Suscríbete al canal!